En su quinto día de campaña, el candidato a la presidencia de Cozumel por la coalición Vamos por Quintana Roo, Pedro Joaquín del Bui, visitó la colonia CTM, donde los vecinos dieron muestras de apoyo, así como también compartieron sus experiencias y necesidades derivadas de cada colonia. Cabe mencionar que a esta fórmula se han sumado muchos jóvenes, los cuales también se han interesado a participar en los procesos políticos del municipio. Por su parte, el candidato agradeció las muestras de apoyo y reiteró su compromiso con Cozumel, asegurando darle continuidad a todos sus proyectos. De igual manera, vecinos de varias colonias ya han manifestado su agradecimiento por las obras realizadas como la construcción de banquetas, rehabilitación de parques y nuevo alumbrado público, además del bacheo de calles, que son las peticiones más comunes que realiza la ciudadanía. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado. ¡Gracias!